Vamos a ver, como saben probablemente ustedes, nuestra diferencia en relación a otros países de nuestro entorno europeo en cuanto a imposición fiscal es en torno a siete puntos, nosotros menos, España menos. Usted me decía que me formulaba una pregunta fácil, muy sencilla, la respuesta no lo es tanto, por una razón, porque evidentemente no estamos en ese escenario todavía. Es decir, vamos a ver unos presupuestos generales, vamos a ver qué capítulo de ingresos, qué capítulo de gastos. Nadie va a imponer más peso presupuestario a la ciudadanía que no sea el razonable. Por tanto, vamos a ver los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado que fueron abatidos, le dan a usted una orientación de por dónde pueden ir las cosas. Pero desde luego este gobierno es un gobierno razonable y el que se forme será razonable y desde luego muy moderado. Por tanto, nadie debe tener miedo por esa razón. En relación a la falta de regulación con respecto al sector automovilístico que usted ha hecho mención y con respecto a la lucha contra el cambio climático, el gobierno de España sigue exactamente la misma línea que la Unión Europea y el mismo objetivo. Es decir, que para el año 2050 haya una descarbonización completa. Ese es el objetivo, esa es la orientación y a eso vamos. Sería muy lamentable también para nuestra industria que estuviéramos produciendo coches que no los comprara nadie, porque entonces sí que se bajaba la persiana de nuestra capacidad de exportación. Estamos completamente alineados con la Unión Europea en tiempos y en objetivos. Es más, con algunos países de la Unión Europea que van más rápido, estamos yendo un poquito más lentos. Vamos con la generalidad de la Unión Europea, pero por una razón, porque si no, no venderíamos nada. Entonces, en este sentido también, tranquilidad.